Bienvenidos al canal de Gaida Alicante. Hoy vamos a narrar una cena en No Manolín en abril de 2015. Esto es lo que te ponen de aperitivo, que es un pequeño vasito con una crema de puerros, muy suave, muy delicada, que está muy buena y que se supone que acompaña el pan. Nos pusieron dos platos como estos para los siete comensales que éramos. Pedimos una degustación de ibéricos. La verdad es que la calidad es excelente de todos los componentes, tanto el chorizo, el salchichón, el lomo, el jamón, etc. Todo muy bueno. Y los sirven acompañados de un poquito de pan tostado, unos trozos con tomate y otros trozos sin tomate. Para mí el que no llevaba tomate estaba un poco duro, se ve que llevaba tiempo hecho y se había quedado un poco seco. Aún así nos pusieron al lado la botella de aceite y todo estuvo bien. Una ración de pescadito frito, como vemos, armonetes, bijotas, alguna palaya, etc. Una ración bien servida, perfecta de punto. Aquí tomamos cardo con alcachofas y panceta ibérica joselito. Bueno, es un plato realmente estupendo. Te tiene que gustar este tipo de verdura con ese toque amargo, pero la elaboración para mí era espectacular. Aquí tenemos uno de nuestros platos favoritos de Nomanolin, que es colmenillas rellenas de foie con huevo. Aquí lo vemos así y aquí ya con el huevo abierto, mezclado. La verdad es que las colmenillas eran bastante grandes, como podemos apreciar, lo cual les hacía perder un poquito de delicadeza, pero bueno, el conjunto del plato es realmente bueno. Cochinillo confitado. Como vemos, la ración a los dos comensales que lo pidieron le pusieron la piernecita. Es una ración realmente buena y el cochinillo estaba con la piel crujiente, pero por dentro jugoso, blanquito, maravilloso. Aquí tenemos a mi madre dispuesta a comerse su lomo de vaca para cenar sin ningún problema y dio buena cuenta de él. Aquí tenemos el trozo de bacalao negro que me comí yo personalmente. Bueno, ya simplemente la fotografía con esas lascas, esas escamas y tal, y esa piel tan negra, da una idea de lo que aquí te puedes encontrar. Realmente fue el mejor bacalado que he comido nunca. Y lo recomiendo fervientemente. Aquí vemos de nuevo el trozo de vaca, ya sin mi madre, que se puede apreciar que es un trozo recio también. Y por último pedimos un único postre para los siete, porque no podíamos más, que es el tocino de cielo. Bueno, simplemente decir que espectacular, un 10 de 10, no se puede decir otra cosa. Para completar, nos sirvieron gratuitamente un macarrón de estos de aceite de oliva. Un bocado curioso, la verdad, no es que pueda decir que me volviera loco, pero estaba bastante bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por seguirnos aquí de Alicante. Y recuerda que en nuestra web podrás encontrar muchísima más información sobre este restaurante y sobre otros que visitamos. Gracias.